La vida se pierde de muchas formas hijo. Se pierde cuando quieres la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros y no mejorando la tuya. Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscando soluciones para poder triunfar. Se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas y dejas de disfrutar las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz.